¿Qué nos trae Besline aquí en Ciudad de Leyes? Besline es un producto 100% paraguayo, 100% natural, sin componentes químicos y estamos lanzando un producto muy innovador para nuestro país para que pueda quitar la grasa, aceite, tinta, carbón de las manos de todas las personas que necesiten este producto y como le digo, es un producto sin producto químico. Tenemos en presentaciones que van a venir en presentaciones profesionales e industriales para que puedan tener a mano y puedan utilizar de esa manera. Realmente me quedé sorprendido porque la gente está viniendo en una cantidad importante a conocer nuestro producto y yo también quedé muy satisfecho porque realmente viene gente no solamente de Ciudad del Este sino de otras ciudades cercanas a Ciudad del Este como Franco, vinieron también gente de Enlandaria, Aguazú. Esto realmente le hace bien a las industrias y tenemos que acompañar siempre. Nosotros muy satisfechos de esta expo. ¡Gracias!